Vamos a iniciar con este que es el conversario de este lado, Discriminación, Racismo y Educación. La Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Docencia y el Departamento de Investigación de la Dirección de Desarrollo Académico les damos la más cordial de las bienvenidas a todas y todos ustedes, amigos y amigas. Para iniciar esta actividad vamos a dejarlos en palabra a nuestros amables anfitriones y el doctor Álvaro Camposento, director del IBEI, va a darnos las palabras de bienvenida al IBEI. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes, buenos días a cada uno de los ponentes en nombre del Instituto de Estudios Interéticos y de los Cuerdos Indígenas de la Universidad de San Carlos, en nombre del Departamento de Investigación Educativa y de la División de Desarrollo Académico de la Universidad de San Carlos, en esta coyuntura que está viviendo la Universidad de San Carlos, de alguna manera las actividades tampoco se han estancado. En este instituto hemos estado trabajando con diversas unidades académicas de la universidad, pues esta es una también de las actividades que también aprobamos para poder participar. el tema de discriminación, racismo y educación es un tema que a nosotros nos compete también impulsar y pues qué mejor manera que en este espacio del Instituto de Estudios Interéticos para poder desarrollar esta actividad académica. Esperando pues darles la mejor bienvenida a cada uno de ustedes y a cada uno de los ponentes agradeciendo su participación. Así que, buenos días. Agradecemos las palabras del definido director de la Universidad de San Carlos Pidey, al doctor Aronso Monsejo. Como primer punto, vamos a proyectar el video de Bienvenida de la Cátedra Unesco-Essia. Buenos días, envío un cordial saludo desde Puebla, México. Mi nombre es Sergio Enrique Hernández Loeza. Soy coordinador de la maestría en Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa de la Universidad Campesina Indígena en Red. Y en esta ocasión les saludo como parte del equipo de facilitadores que estamos participando en los talleres de autocapacitación en análisis, diseño y promoción de actividades para la erradicación del racismo en la educación superior. Estos talleres surgen a partir de la coordinación del trabajo que el doctor Daniel Mato viene realizando como parte de una trayectoria ya de varios años en torno a la educación superior intercultural. Y en esta ocasión, desde la Universidad Nacional 3 de febrero, se ha estado impulsando una serie de acciones que han tenido su concreción en el año 2018 en el lanzamiento de la iniciativa para la erradicación del racismo en la educación superior. Esta iniciativa tiene la intención de conjuntar esfuerzos para, en un primer momento, hacer visibles todas las formas de racismo que ocurren en la educación superior en América Latina, especialmente aquellas que afectan a pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes, pero también, además de hacer visibles estas acciones, llevar a cabo formas concretas que apoyen a su erradicación. En el año 2019, la UNESCO aprobó una cátedra para dedicar los esfuerzos a esta tarea de la erradicación del racismo y es la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Es en el marco de todas estas iniciativas que los talleres que se están realizando estamos trabajando desde el mes de agosto y lo estaremos haciendo hasta el mes de octubre con una serie de actividades que funcionan en una modalidad virtual y, en este caso, la compañera Daniela Josefina Gómez Willis fue una de las seleccionadas para participar en los talleres. Ella, como representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha venido realizando una serie de participaciones, de reflexiones que se han concretado en este evento, en estas jornadas que ahora ustedes están realizando. Nos parece un esfuerzo muy importante el hecho de que desde la Universidad de San Carlos esté participando en este tipo de actividades. Celebramos que haya la participación de todos ustedes, el apoyo institucional y especialmente esperamos que todos estos esfuerzos, que las acciones que están realizando lleguen a culminar en esta erradicación del racismo. Sabemos que son acciones que requieren de un trabajo a largo plazo, por lo cual les invitamos a continuar con estas iniciativas, que este sea un inicio que nos lleve a construir una sociedad distinta basada en el reconocimiento de la diversidad étnico-cultural. Muchísimas gracias por escuchar el video. Antes de comenzar, me voy a permitir representar la dinámica de esta actividad. Cada uno de los participantes tendrá 15 minutos para exponer y al finalizar nuestros cinco participantes tendremos un espacio de preguntas y respuestas. También queremos hacer saber que la licenciada Ana López, directora del Consejo Nacional para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, se excusa por no poder asistir a este conversatorio y que tuvo que atender funciones inherentes a su puesto. Bueno, ahora vamos a iniciar con nuestra primera expositora. Les presentamos a Lina Barrios del Instituto de Estudios Interétnicos y antes de darle la palabra, me voy a permitir leer su hoja de mina. Antropóloga, ha elaborado como docente universitaria e investigadora. Sus temáticas de trabajo son Autoridad Maya Ancestral, Coperú, Textiles, Discriminación y Peritajes Culturales. Ha tenido la oportunidad de realizar 17 publicaciones y ganadora de dos premios Iberoamericanos a la Investigación. Estos son en el 2012. El premio Cortes de Cádiz a la Investigación por la Igualdad de Género. Este premio fue otorgado en Cádiz, España. En 1998, el premio Villa de Madrid a la Investigación Municipal y este premio otorgado en Madrid, España. Es cofundadora del Museo Ixquic del Traje Maya y desde hace nueve años labora en el Instituto de Estudios Interétnicos IDEI de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Le dejamos con la palabra de la licenciada Lina Barrios. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a nuestra casa, al Instituto de Estudios Interétnicos de la USAC. Ahora nos llamamos Instituto de Estudios Interétnicos y de Pueblos Indígenas. El día de hoy voy a presentar una investigación que realicé en el 2014 y 2015 que se titula ¿Cómo me siento usando mi traje maya en la USAC? se realizó en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, Quetzaltenango y Chimaltenango. La Convención Internacional de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de Naciones Unidas se redactó en el 65. Dice se distingue toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce, ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos, libertades fundamentales y en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Guatemala como país ratificó esta convención en 1983. La discriminación, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos recibido discriminación por algún factor, ya sea por sexo, por situación económica, por religión o por fenotipo o por etnia. En este estudio se identificó, vamos a verlo de la etnia. ¿En qué ambientes ocurre la discriminación en todos lados? La sociedad guatemalteca no se libra de este mal. Ocurren camionetas, cafeterías, oficinas públicas, privadas, escuelas, institutos y educación superior. Las relaciones interétnicas en la educación superior están matizadas por diferentes características. El uso del traje maya por tener un apellido indígena por el fenotipo o hablar el español con acento indígena. ¿Cómo me siento usando mi traje maya en la USAC? Se hizo 2014 en la ciudad de Guatemala, 15 en el 2015 en Chimaltenango y en Quetzaltenango. ¿Por qué hacer esta investigación? para incidir en la erradicación de la discriminación hacia la mujer maya por el uso de su traje en la USAC. En esta investigación participaron 207 estudiantes. La mayoría fueron mujeres, 206, y un joven de Todos Santos que estudiaba arquitectura en el Kunok, en la sede de Quetzaltenango. Los estudiantes tuvieron diversidad de carreras, 83% humanísticas y 17% de las ciencias exactas y de la salud. Participaron de todos los niveles académicos, excepto doctorado y en todos los planes diarios sabatino y dominical.